Estamos hablando de las tomas y los paros. Camila Vallejo el domingo por primera vez reconoce que la forma del movimiento estudiantil se ha agotado un poco. Tú, durante todo este proceso, que me imagino que lo hayas seguido bastante de cerca, compartías su opinión en que llegamos a un punto en que ya la forma del movimiento estudiantil tal vez ya se acabó, se agotó. Es evidente que sí. El impacto ahora también en los movimientos siempre hay dos fórmulas. La frecuencia o el impacto. El impacto es lo que ocurrió en el 2011. La frecuencia es construida de otra manera. Bien, te lo digo yo. Impacté en el 2009 y uno podría aplicarme la misma regla. Decir, no, claramente no es el mismo que en el 2009. Por supuesto, porque el impacto fue en el 2009. Tú, cuando tú construyes en la frecuencia, construyes de otra manera. La frecuencia del movimiento es repetición del mensaje, saber repetirlo en el Congreso, en la calle, en este programa. Lo que le toca a Boric a me parece tanto más difícil y tanto más respetable es lo que pasó en el 2009. Seamos francos, en el 2009 los dirigentes estudiantiles tenían un gran mérito, pero también es cierto que detrás del movimiento estudiantil había una ola que venía de la polar, de hidroicén. O sea, el año pasado, en general, las causas eran capaces de concentrar mucho. Se produjo un momento muy potente. Entonces, a mí la idea de evaluarlo con los mismos criterios del 2011 me parece un poquito egoísta. Porque es decir, mire, lo hicimos bien en el 2011 y este año lo están haciendo mal. No, este año las reglas son bien distintas. Año electoral. Crecimiento económico muy dinámico. O sea, les toca un momento competente distinto al 2011, que todavía estaba reajustándose incluso a la República por ejemplo del terremoto. Estamos en una agenda distinta. Es mucho más complejo, mucho más complejo. Ahí supone un recambio estudiantil. Muchos de ellos además también son candidatos hoy día. O sea, hoy día lo que Ballesteros sea candidato por Estación Central no es inocuo, porque es también un camino. Entonces, es mucho más complejo. A mí me parece que no. No estoy de acuerdo en la idea de ser tan implacable y tan severo.